suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas a nuevos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de Vito Roque como sabemos Xavi no lo quiere no lo quiso nunca y lo más seguro es que Tegrinio salga cedido a final de temporada hay dos clubes andaluces que están muy interesados en la cesión de Vito Roque primero el Betis y luego el Sevilla yo aquí tengo varias preguntas estoy flipando primero con esta operación de Vito Roque es una operación como sabemos de Deco fue Deco quien apostó por él o el visto bueno de nuestros precios a Laporta se ha pagado por este chaval 30 millones de euros más 30 en variables que se está pagando poco a poco y yo ahora me pregunto como el Barça con su situación económica ha pagado 60 millones por un jugador que su entrenador no le gusta y no lo quiere o sea en qué cabeza cabe esta operación o sea tú para fichar a un jugador primero tienes que consultar con tu entrenador si entra en sus planes o no o sea antes de hacer cualquier operación cualquier fichaje tienes que consultar con tu entrenador y más un entrenador que tú dices que confías en él que lo ha rectificado en su cargo y que dices que va a liderar un proyecto aquí hay dos cosas o es mentiras la que estás vendiendo no confías en tu entrenador y solamente es un comodín hasta que encuentres otro que de verdad te gusta o no tienes ni puta idea de las gestiones de las operaciones y la has cagado hasta el fondo no hay más y ahora hay que hacer otra pregunta es verdad que este chavaldito Roque no vale para el Barcelona no es bueno este chaval yo creo que todos los culés que lo han visto jugar con el poco tiempo que ha jugado que son en total unos 45 minutos pocos minutos que ha jugado el Barcelona pues ya lleva dos goles y una asistencia en 45 minutos todo el tiempo que ha jugado el Barcelona que es una media por ejemplo mucho mejor que la de Ferran Torres que sigue jugando por decreto probablemente por ser amigo de Xavi o que la de Pedri por ejemplo la eterna promesa que seguimos esperando a Pedri en los partidos cruciales y siempre se borra por lesión o por problemas físicos o juega y no hace nada bueno pues hay algunas informaciones que dicen que es que Víctor Roque no convence a Xavi ¿Acaso Xavi es de fiar? ¿Acaso Xavi es una persona que se puede confiar en él? ¿Una persona que no cumple su palabra tú puedes confiar en él en su palabra? Yo desde luego no yo no puedo confiar en Xavi jamás en la vida y estoy seguro que miles o cientos de miles de culés tampoco confían en Xavi no podemos confiar en la palabra de Xavi no, es que de momento no tiene nivel para jugar en el Barça Víctor Roque y yo como cojones lo puedo saber es que no confío en tu palabra eso me lo tienes que demostrar ¿y cómo me lo vas a demostrar? pues viendo a Víctor Roque jugar en el campo ahí me lo vas a demostrar y ahí sí que me puedo fiar en tu palabra de lo contrario jamás en la vida te voy a creer simplemente voy a pensar que tienes manía que no te gusta por X motivos por su carácter o por lo que sea no te entro al ojo y lo quieres largar del Barcelona injustamente en mi opinión porque lo que ha demostrado Víctor Roque en los 45 minutos que ha jugado el Barcelona todo lo contrario de lo que tú piensas de él Xavi es lo que ha demostrado en 45 minutos dos goles y una asistencia ¿qué significa? que lo que tú dices o lo que piensas de Víctor Roque es una milonga Xavi que el chaval es muy bueno y es lo que ha demostrado luego nos quejamos del Madrid de las gestiones del Madrid pero si Florentino cada fichaje que hace le sale rentable salvo Hazard y pocos más la mayoría le sale rentable es mirar Vinicius y Rodrigo entre ellos hay que decir la verdad son nuestros enemigos deportivos pero las cosas que hacen bien hay que reconocerlas no podemos negar la realidad aquí el aporta tiene que salir y tiene que explicar esta mierda de gestión que ha hecho 60 millones por un jugador que no ha jugado absolutamente nada y que Xavi lo quiere largar a final de temporada tiene que explicar qué pasó aquí es el dinero de los socios y de los aficionados tiene que dar explicaciones no podemos estar sin saber qué es lo que ha pasado realmente con este chaval y con esta gestión sobre todo y lo voy a repetir Ferran Torres es mejor que Víctor Roque yo creo que si hago una encuesta ahora mismo pues a lo mejor saldría vamos con mayoría votando que que obviamente pues Víctor Roque es mejor que Ferran es que lo ha demostrado que es mejor que él es que Ferran lleva dos años en el Barcelona sin hacer ni el huevo pero escuchas a Xavi en rueda de prensa hablando de él y parece vamos parece Kylian Mbappé es que de verdad es que esto ya esto es un puro cachondeo es que de verdad Xavi trata a Víctor Roque como si fuera el culpable de nada plete de Barcelona este año ya está bien de tantas injusticias es más Deco y Laporta deben obligar a Xavi a que ponga a Víctor Roque para que la afición sepa si es bueno o es malo como afirma Legarense ahí lo dejo ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora duro golpe al Paris Saint Germain un crack del PSG en mi opinión ha hecho una pedazo de temporada rechaza al club de la capital francesa ha dado calabazas al jeque para cumplir su sueño de jugar en el Barça la próxima temporada repito este jugador o este crack en mi opinión ha dado calabazas al PSG y al Luis Enrique que lo tiene entre ceja y ceja suene a contenerlo la próxima temporada en la plantilla del Paris Saint Germain ha rechazado al PSG para jugar en el Barça la próxima temporada el club blaugrana está negociando con el jeque porque este jugador pertenece todavía al Paris Saint Germain y las negociaciones están muy avanzadas el jeque ha intentado convencerlo por activa y por pasiva para que vuelva al PSG la próxima campaña y esté a las órdenes de Luis Enrique pero este jugador se ha negado rotundamente el regresar a París para cumplir su sueño y jugar en el Barça la próxima temporada y me estoy refiriendo naturalmente al ex canterano del Barcelona de tan solo 21 años de edad que juega en el Lipzig alemán Xavi Simons como sabemos Xavi Simons ha hecho una pedazo de temporada con el Leipzig fue sin duda el mejor jugador del equipo alemán y Luis Enrique soñaba en tenerlo la próxima temporada en el centro del campo del Paris Saint Germain sin embargo el ex canterano de Barcelona ha rechazado esa petición de lucho y solo quiere jugar en el club blaugrana la próxima campaña es más fuentes muy importantes aseguran que Xavi Simons está muy arrepentido de dejar al Barcelona y considera que el PSG es un club chico a comparación con nuestro querido Barcelona así que todo apunta que Xavi Simons va a jugar cedido en el Barcelona la próxima temporada con opción de compra y para mí es una bruta noticia porque uno de los puntos débiles de nuestro querido Barça es sin duda el físico del centro del campo jugadores como Pedri que son prácticamente de cristal o como Ilka el Gundogan que tiene mucho talento pero le falta físico pues con el fichaje de Xavi Simons que en mi opinión lo tiene todo físico garra talento tiene gol disparos de lejos o sea es un jugador prácticamente completo pues sin lugar a dudas va a ser un pedazo de fichaje y una brutal operación para la próxima campaña esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos vamos